De Tijara De Tijara he llegado a cantar aires de Lima Se besa el frío o el pozo va a ver si esto se anima Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz De decirte cuatro cosas y no vas a cantar más A mucho me atrevió desde que empecé a cantar Con uno de punta gorda que no sabe ni hablar A mucho me atrevió desde que empecé a cantar Con uno de punta gorda que no sabe ni hablar Yo poco sabré que hablar y tú que es lo que haces Que dices hablar con J sin fijarte que con H Yo poco sabré que hablar y tú que es lo que haces Que dices hablar con J sin fijarte que es con H Yo poco sabré que hablar con J sin fijarte que es lo que haces Yo poco sabré que hablar con J sin fijarte que es lo que haces